Hola, buenas, soy Mario y estoy en otra entrevista de los lunes seriéfilos hablando con una actriz muy especial que hoy nos viene a contar muchas cosas sobre ella. ¿Qué tal, Sofía? Aquí muy bien, aquí estamos dispuesta a comenzar. Sofía, oría que la veremos dentro de nada, nada, nada en Libertad, la nueva serie de Turbizu, con muchas ganas. Ya, ya no queda nada, ¿a qué día estamos hoy? A ver, a 17, quedan nueve días. Nada, nada y nadita. Pero bueno, antes de hablar de Libertad, y para quien no la conozca, Sofía solo tiene 18 añitos, pero ojo en los proyectos que ha estado y vamos a hablar algunos de ellos porque la verdad es que merecen mucho, a mí desde mi estricta opinión, la pena hablar de ellos. Hombre, pues sí, claro que sí. Así que si estás preparada, empezamos la entrevista tranquilamente. Adelante. Bueno, pues la primera pregunta siempre es una muy mítica nuestra ya, sirve además un poco para romper el hielo y también para que un poco te expreses y nos descubras quién eres. Nuestra primera pregunta es, ¿quién es Sofía? Y sobre todo, ¿cómo decidiste que te ibas a dedicar a ser actriz? Y más que lo que está en reciente. Esa historia es la historia famosa que a mí siempre me preguntan. ¿Quién es Sofía? Pues sinceramente con 18 años yo creo que ni lo sé yo. Ni lo sé yo, estoy descubriendo el mundo porque es que cada día soy una persona distinta, es espectacular. Pero sí que es verdad que de los 14 a los 16 se cambia mucho, de los 16 yo pensaba que ya iba a ser esa persona, ya soy esta, ya no voy a... Porque además siempre me dijeron que era una niña muy madura, ¿no? Digo encima, encima soy madura, encima es que ya está. Encima ya con exigencias, ¿no? Yo ya me quedo aquí. Pues no, pero bueno, que sí, sobre todo con el coronavirus también se cambió un montón, fue una época de súper crecimiento, o sea que yo... ¿Quién eres? Pues mira, no tengo ni idea, a lo mejor dentro de cuatro años cuando me estabilice, te sé contestar. Pero de momento ahí estoy viviendo la vida, ¿a dónde me lleves? A donde te lleves. Bueno, pues eso está bien. Y el mundo del cine me vino muy de sopetón, muy pequeña, muy de repente. Yo me acuerdo además siempre que todas mis amigas querían ser famosas, querían ser modelos, querían ser actrices. Y yo, ¿qué quería ser? Yo de pequeña quería ser, primero quería ser veterinaria, lo que quieren todos los niños también. Pero luego quería ser espía. Yo quería ser espía. Y ha sido un sueño frustrado, yo siempre quería ser espía. Si no hay alguien del CNI, estoy muy dispuesta. Pero bueno, eso. Que eso, yo iba a teatro en mi colegio, el Fray Luis de León, un colegio al que tengo mucho cariño, por cierto. Y entonces la directora era, la directora del teatro nuestro, era muy amiga de Pablo Berger, el director de Blancanieves. Y cuando él estuvo haciendo el casting para coger a Blancanieves Niña, que era la última persona que le faltaba del reparto, le dijo a ella porque, bueno, se conocían por la hija de Pablo y tal, que también iba a teatro, y le dijo, tráeme a niñas de tus clases de teatro al casting, o tienes alguna niña que pueda encajar, mándamela. Y Nuria Soler, que era mi profesora, me mandó a mí, y así fue la que mi madre dijo que no, dijo que ni de coña iba a hacer yo una película. Pero Pablo la convició, la convició. Y así surgió todo. Anda, que para no convencer, una película que encima ganadora de goya, ¿eh? Sí. Vaya debú, ¿eh? Vaya debú, ¿eh? ¿Quién se iba a imaginar que una Blancanieves torera en blanco y negro iba a ser ganadora de goya, eh? No, no, verdad. Espectacular. Pero fue un bombazo. Bueno, sí. A ver, es que claro, yo lo veo ahora desde lejos, ¿no? Porque en el momento era muy pequeño, tenía nueve años, no tenía ni idea, no había ni escuchado hablar de los goya, ¿sabes? Y es que no tenía ni idea de lo grande que estaba haciendo todo aquello. Pero bueno, y a partir de ahí fue todo un poco rodando, porque no te creas que seguía en teatro, pero luego me cambié de colegio y cuando me cambié lo dejé, o sea que... Y te iba a preguntar cómo desatisfechas estar en tu carrera hasta ahora, tu corta carrera, pero claro es que has trabajado con Pablo Berger, con Daniel Calpalsoro, ¿con Dani de la Orden o Enrique Urbizu? Sí. Se dice pronto, ¿eh? Sí. La verdad es que si no, llevo un... vamos, sí. Yo no sé. A ver, es que es maravilloso. Hombre, si es maravilloso hay que decirlo. Es que teniendo el conocimiento ahora, es que yo hay muchas veces que digo, ¿cómo puede ser que yo sin buscarlo realmente? Porque yo ya te digo, o sea, yo de pequeña quería ser espía, es que yo era precisamente la única niña en la clase que no quería ser famosa. Y que tampoco soy famosa, quiero decir, pero que hubo gente súper grande, que ahora me doy realmente cuenta, igual con 14, 16 años tampoco me daba tanta cuenta, cuando estaba grabando Gigantes, sí que me decían, oye, pues es que Enrique Urbizu es un director súper bueno, no sé qué, estás trabajando con Daniel Grau, que también es un actorazo, tal. Y yo decía, pues sí, pues vale, sí. Y ahora sí que digo, es que es Enrique Urbizu. Claro, claro. Daniel Grau. Es que son señores de esta industria, o sea, espectacular. Yo no sé en qué momento, y luego Dani también está teniendo mogollón, mogollón, mogollón de éxito y tirón, es un pedazo de director. Y bueno, ya nos metemos en el terreno de series, porque tampoco van mal en series, porque has participado en La aventura del capital de la triste, en Gigantes, en Caronte, en Mentiras, y por último Libertad, que ahora hablaremos de ella. Vaya proyectazos, ¿no? Madre mía. También, es que, ojo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que, joe, súper bien. Encima ahora Caronte está saliendo. A mí me hace mucha gracia porque yo siempre pensé, mientras rodaba y mientras todo, que Gigantes sería mucho más grande que Caronte. Y sin embargo, yo abro mi Instagram y toda la gente que me sigue, bueno, toda la gente que me sigue, no, pero muchos de mis seguidores y muchas de las personas que me mandan mensajes directos, me lo hacen por Caronte. ¿Ah, sí? Y yo diciendo, pero, ¿y el papel que tengo en Gigantes no te ha gustado más? Pero, que... Pero... Que sí, ¿no? Es un serión. A mí Caronte me encantó cuando la vi, ¿eh? Me pareció maravillosa. Y la verdad es que con series también he tenido mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Sobre todo, fue un honor absoluto para mí que Enrique Urbizu viniese y me dijese la próxima con caballitos. Porque es que estábamos... Bueno, es que fue... Bueno, yo casi me pongo a llorar. Yo casi me pongo a llorar. Porque es que, bueno, todo esto viene porque yo monté a caballo desde que era muy pequeña. Eso te iba a preguntar yo después, sí, efectivamente. Claro, llevo montando caballos desde que tenía cinco años. Y hace tres, cuatro años me compré un caballo. Yo compito. Trabajo muchísimo con el caballo. Entreno todos los días. Y mi sueño siempre fue rodar algo montando. Y Enrique lo sabía. Y entonces, me acuerdo que estábamos viendo... Acabamos de terminar la visualización de la segunda temporada de Gigantes. Y estábamos ahí saliendo del cine. Y me hace Enrique. Y me pasa así un brazo por encima de los hombres. Me dice, la siguiente con caballitos. ¿Cómo? Me dice, en otoño. Todo esto era, a lo mejor, marzo. Que no estábamos, tal. Y vamos, yo casi, pues ya te digo, casi lloré. No me dijo encima nada más. Vamos a hablar de Caronte un poco. Porque Caronte, es importante hablar de Caronte. Porque Caronte ha llegado a cuatro. Se ha transmitido en abierto. Entonces sí que conviene hablar de ella. Aunque ya lleva tiempo estrenada en Prime Video. Sí que ahora parece que, además, el primer capítulo, creo, o lo que se ha emitido, ha sido un éxito en audiencia. O por lo menos ha tenido bastante audiencia. Cosa que no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa también para mí muy grande. Y bueno, hablamos un poquito de tu personaje. Y un poco de la serie. Del proyecto. ¿Qué te ha gustado más de participar en este proyecto? Pues mira, yo, bueno, la verdad es que para mí Caronte fue un rodaje que pasó desapercibido, entre comillas, en mi vida. Porque yo estaba pasando por una etapa complicada. Estaba en primero el bachillerato. No estaba muy contenta, en general, con mi vida. Esos momentos de adolescencia que pasas que no... Nada te encaja. Totalmente. Pues a mí no me encajaba nada. Nada, o sea, estaba relativamente mal. No ya conmigo misma, pero con todo mi ambiente. Con el mundo, ¿no? Sí, no estaba cómoda. Estaba atravesando problemas. Estuve yendo al psicólogo un tiempo. Y entonces, para mí, en ese momento era un momento en el que yo estaba muy negativa. Muy negativa. Y a mí, para Caronte, además, me cogieron sin casting ni nada. Porque yo iba a estar nada en tres capítulos. Pero luego, claro, dijeron, ¿cómo se va a extinguir de repente la trama de la sobrina de Caronte? O de la hermana de Caronte, que de repente desaparezcan así. Han tenido tres capítulos súper intensos y de repente, pum, desaparecen. Así que lo alargaron. Y tengo que decir que, aunque yo estaba en esa etapa de negatividad y de tal, me lo acabé pasando muy bien. Hice muy, muy buenas migas con Alex Villazán y con Roberto Álamo, evidentemente, también muy bien. Raúl Prieto, que hacía mi padre. Itseara Tienza, que hacía mi madre. De verdad, un reparto súper, súper guay. Me lo acabé pasando muy bien. La verdad es que con los directores también estuve muy cómoda. Tuvimos varios directores. Y bueno, ya que está emitiéndose en abierto, sí que ahora, para finiquitar Caronte, recomiéndala, haz un par de frases de recomendación para que la gente, ahora que ya está en abierto, que la vea. A ver, es que a mí esto se me da fatal. Bueno, lo que puedas. Si no, eso... No, no, sí, sí, yo lo hago. Mirad, Caronte es una serie espectacular. Roberto Álamo es un pedazo de actorazo, haciendo de abogado. Luego, de verdad, Miriam y Giovanelli hacen una pareja súper explosiva, súper explosiva de abogados. Es que es una serie, de verdad, súper interesante. Si a mí, que no me gustan las series de abogados. ¿Me ha gustado o os va a gustar a todos los demás también? Claro, pero otro proyecto más en el que te se puede ver en la actualidad en A3 Planet Premium. Esa es mentira, también. Madre mía. Estoy buenísima. Hablamos también de tu personaje y de la serie para que también la gente te conozca, que estás ahí, que también vea la serie, porque a ti es muy fácil de verla, vamos. Me hace una carita de pan. Bueno, esto... El personaje es el de Amal, que es la novia del hijo de Javier Rey, el chico de Oscar Ortuño. Y pues nada, ella tiene sus problemillas, porque claro, son una parejida un poco fogosa. Entonces, pues bueno, en mentiras el tema es que cada uno miente a su manera, cada uno tiene sus cosas y Amal, pues desde su experiencia, pues también está mintiendo de alguna manera. Y ella, claro, ella es musulmana, lleva siempre el hijab puesto y todo esto. Y cuando tiene ese problema, que es toda su trama, pues ella tiene que mentir, tiene que enfrentarse a una familia muy tradicional musulmana, y tiene que enfrentarse a muchos problemas. Entonces, aparte de las mentiras que envuelven todo el tema de Laura, pues Amal tiene su pequeña parte, su pequeña aportación. Amal es un personaje muy dulce, de los más dulces que he hecho. La verdad es que ha sido la única que no ha tenido ni un punto así... Bueno, Irene también era una chica normal, ¿no? Un poco sufrido dentro de su tal, pero son los dos personajes más normales, porque los demás son hijos de puta todos. Que me hables un poco de ti, de esa afición al caballo. Y ese que te quiere dedicar a ello, te dedicas a ello, compite maldicho al principio, antes de empezar la entrevista, entonces quiero que me hagas un poquito de ello. A ver, que me hace ilusión saber un poco de ti también, aparte de todo lo que has hecho, de actriz. Pues mira, ya te cuento. Yo empecé... Bueno, mira, todas las fotos que tengo ahí detrás... Sí, las estoy viendo por ahí. Sí. Y pues yo empecé a montar con cinco años porque... Bueno, mi padre es militar. Y entonces pues íbamos a un club deportivo militar, la dehesa. Allí siempre hubo muchos caballos. Además, mi padre estuvo un tiempo en la Guardia Real, con caballos. Ahí yo ya entré en contacto con el mundo de la hípica, etc. Y eso, empecé a montar desde muy, muy, muy pequeñita. Pero es que además tuve la suerte de que en la dehesa, el club en el que yo montaba, es un club de competición. Entonces, la gente que va a montar... Sí que hay gente que monta solamente por hobby o por lo que sea, pero la gran mayoría se orientan a competir. Entonces, empezando desde tan pequeña, siempre también estuve mucho en contacto con la competición en hípica, etc. Y seguí montando, seguí montando. El concurso completo consta de tres pruebas. Primero haces doma, luego tenemos salto de obstáculos y luego tenemos cross, que es un recorrido por el campo en el que tú pues te dan un tiempo óptimo. Y lo que tienes que hacer es un recorrido por el cross de... Depende de tu prueba, pues X saltos. Y tienes que intentar clavar el tiempo que te han dado. Entonces, pues cuanto más te acerques al tiempo, pues mejor. Si te pasas, puntos de penalización. Entonces, se trata de llevar un buen ritmo, el ritmo al que tienes que ir para clavar ese tiempo y de hacer todos los saltos pues sin ningún reuse, sin pararse, o sea, seguido. Y eso, entré en ese mundo por el tema de que en la dehesa se hace precisamente eso. En Madrid hay hípicas de completo, pero está mucho más visto, es mucho más famoso el salto de obstáculos. Y pues nada, eso. Yo estoy en un equipo que sea, bueno, un equipo entre comillas, la dirección técnica. Somos unos cuantos niños que tenemos nuestro caballo propio y nos dedicamos a competir. Tengo a mi entrenador, Juan Pedro Colucho, que es maravilloso. Y ha estado conmigo literalmente toda mi vida con los caballos. Y pues nada, ahí estamos. Anda. Es que te he estalquéándote un poco ahí, está grande. He visto ahí tú como futuras con el caballo. Y digo, se te tengo que preguntar, me lo tengo que contar porque me parece maravilloso ese mundo también. Y no le conozco apenas. Yo reconozco que lo que conozco de hípica es un poco cuando los Juegos Olímpicos. Como yo veo mucho de los Juegos Olímpicos, siempre me han gustado de toda la vida. Pues sí que me acuerdo, de la hípica sí que he visto ese tipo de concurso cuando los Juegos Olímpicos. No te voy a decir, te voy a decir que lo veo otros días al final. Es un deporte muy bonito, la verdad. Porque no solamente eres tú, eres tú con el caballo, tienes que... Es un deporte muy duro también porque igual que nosotros tenemos nuestros días malos, tu caballo tiene sus días malos. Y si tu caballo tiene un día malo, lo tiene y no puedes hacer nada por evitarlo. Y a lo mejor tienes un día horrible, un entrenamiento horrible y no ha sido tu culpa, pero te lo planteas. Igual me debería retirar de lo mal que lo he pasado hoy. Pero bueno, también tiene muchas recompensas. Los caballos son animales muy agradecidos, son animales muy nobles y la verdad es que es un deporte que llena mucho. También ocupa mucho tiempo, que es un animal vivo al final, tienes que cuidar de él. Es como un perro, lo tienes que sacar todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.